Si me permites, si me marcas en unos, en una hora por favor, que estoy en un noticiario en la sala, ¿sale? ¿sale? Gracias. Un saludo muy especial a todos los que en este momento ya se están conectando y están encendiendo sus radios por allá. Iniciamos con toda la información que tenemos preparada para usted. Empresarios de San Luis Río Colorado se alían con ley de autocrancing. En otra información también está San Luisinos en transición de nuevo gobierno. Asegura la municipal una arma de fuego. Prefieren no enviar a sus hijos a las aulas en un sondeo para padres que se realizó aquí en nuestro municipio. Vacunas contra las variantes. En esta hay mucha más información aquí en Despierta San Luis. Ana, buenos días. Buenos días, señor Gutiérrez. Buenos días, auditorio amable de Despierta San Luis, un noticiero local que cubre esta frontera de San Luis Río Colorado y toda la región para que usted se entere de los acontecimientos más recientes. Y les tenemos la temperatura en estos momentos cuando son las ocho de la mañana con siete minutos de este viernes, ya con olorcito a fin de semana, viernes treinta de julio de veinte y veintiuno, diciendo adiós también ya con las volumbrinas listas para decirle adiós al este séptimo mes del veinte y veintiuno que es julio. Y la temperatura nos marca aquí treinta y cuatro grados centígrados, se espera un cielo parcialmente despejado, la temperatura máxima será de treinta y nueve grados centígrados. Normal, soleado, pero obvio que no es así. Por el momento, por lo menos, tenemos un nublado bastante cerradito, se puede decir, en esta frontera de San Luis Río Colorado. Así que cuídese, amigo, cuídese, hidrátese, porque estamos en verano, en estos terrenos desérticos, donde las temperaturas suelen ser extremas. Bastante humedad, con sus precauciones. Cuídese, hidrátese y cuídese del COVID y todo va a resultar muy bien. Cedemos con todo gusto los crófonos al titular de este noticiero, el periodista, señores, sus movimientos. Allá estamos. Gracias, Alma. Bueno, pues ahí están las recomendaciones por parte de Alma y sobre todo lo más importante, que usted se mantenga informado de las temperaturas aquí en nuestro municipio. Vamos a iniciar con la primera nota que le voy a dar a conocer. Prefiere no enviar a sus hijos a las aulas en un sondeo de padres que realizan. Destacan que no es tiempo para que los menores vuelvan a los salones ante la tercera ola de contagios del COVID-19. El gobierno del estado ha definido que el 30 de agosto como fecha para el regreso a clases presencial en todo el estado de Sonora, lo que marcaría el retorno a las aulas para miles de alumnos que por lapso superior al año han tomado los estudios de manera virtual, sin salir de casa. Sin embargo, algunos padres de familia no están dispuestos a que los menores no están dispuestos a llevarlos incluso ante la posibilidad que sus hijos reciban la educación desde la escuela a manifestar que aún no es tiempo pertinente para volver. Yo no lo voy a llevar. Prefiero que sigan estudiando desde casa porque los casos han aumentado superiormente y ellos, los estudiantes no han sido vacunados, entonces es el riesgo para ellos y para la gente que aún no ha sido vacunada, expresó Isabel Viveros. Hay quienes dicen sí, la señora Teresita de Jesús manifestó por su parte que ya es tiempo de que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales, pues en casa se estresan y algunos aprenden a pesar de etapas de situaciones difíciles a causa del encierro por el cual viven constantemente. Bueno, pues algunos de los padres no están dispuestos a llevar a sus hijos a las distintas clases presenciales, manifiestan que aún no es tiempo, permite para que vuelvan nuevamente, por lo cual están entre si van a volver o no van a volver. Lo que sí, no es una obligación que vuelvan por este lado. Sin embargo, pues ya serán los próximos días, ya el 30 de agosto, casi un mes, estamos a que regresen y se encienda otra vez ese protocolo a seguir en las clases presenciales aquí en nuestro municipio, sobre todo y en todo el estado de Sonora. Hay padres, yo diría que la mayoría de los padres no están conformes y no piensan mandar a sus hijos a la escuela, la verdad, por la situación. Ahorita yo creo que es una mala decisión la que está tomando el gobierno, sobre todo por el tiempo y en la situación que nos encontramos por los contagios de COVID-19. En nuestro municipio hay una alza de contagios, sin embargo, pues y en todo el estado, sin embargo, las autoridades aún así, pues prefieren mantenerse firmando que van a mandar por obligación a sus hijos a las distintas clases presenciales. Por lo que sí funcionan, mientras tanto, en otra información, vacunas contra las variantes han mutado en distintas variantes, lo que ha perturbado la estabilidad emocional de las personas en el planeta. En la pandemia se agregó cuando al menos para los vacunados no es así, destacó el médico Pedro Torres Rivera. El director de Salud Pública la municipal dijo que en su totalidad las variantes detectadas de nuevo coronavirus son controladas por unas vacunas que los sanicinos han recibido. Por ello, no hay que preocuparse de más. Sin embargo, sí seguir bajo los protocolos que nos advierten nuestras autoridades. Pero de esa manera, dice el funcionario municipal que las vacunas sí funcionan para las distintas variantes que se han encontrado en los últimos meses, sobre todo en todo el mundo, incluso en la gama de la que ya hay un caso registrado aquí en San Luis Río Colorado y en varios en Sonora. El COVID-19 ha mutado en distintas variantes, lo que ha permitido desenvolverse por ese lado en distintas partes de la ciudad, sobre todo ya en nuestro municipio. En San Luis Río Colorado, cerca del verde, aunque en Sonora ha presentado una alza de contagios del nuevo coronavirus, particularmente en San Luis Río Colorado ha ido a tener la preparación y de esta tal manera de existir la atente posibilidad de que el municipio regrese a verde de lo indicado a nivel estatal. Pues todavía está la variante, entre sí y entre no. Se va a dar a conocer en los próximos días si será San Luis Río Colorado, el municipio que también estará bajo el semáforo verde aquí. Son las 8 con 15 minutos ya de la mañana de este viernes, fin de semana. Aproveche sobre todo un bonito viernes nublado, con un cielo totalmente nublado en general y en todo nuestro municipio. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con mucha más información. Corte y volvemos. Aquí escuchas de todas y puras buenas, la primera. En la consulta de la ciudad del 1 de agosto, nuestras vecinas y lesiones contrarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que la aceptó son los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios podremos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión desde las 8 de la noche del mismo día de la jornada de consulta. Sigue los resultados en INE.mx. Este es el 1 de agosto. Participa y celebremos la democracia. INE.mx. Gracias por continuar en este espacio informativo en la consulta popular. Esto es aquí en San Luis de Río Colorado. Todo se encuentra listo para la realización de la consulta popular que se llevará a cabo por primera vez en México. El próximo domingo 1 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del INE, Jesús Antonio Borbón Osuna, informó que se espera una buena participación de los ciudadanos, aunque por ser la primera vez que se realiza la consulta. No tienen idea de cuánto será la cantidad de ellos que emitirán su sufragio. La ciudadanía podrá asistir liberalmente este 1 de agosto a emitir su opinión a la pregunta referida en las 186 mesas receptoras que se instalarán en las 186 mesas receptoras que se instalarán en este distrito de las cuales 96 mesas se instalarán en San Luis de Río Colorado. Agregó que en esta ocasión no se tendrán casillas especiales para las personas que vienen de afuera y estén de paso por la ciudad. Los motivos que quedaron fuera por razones presupuestales. Económicamente estaríamos hablando de eso. Sin embargo, la pregunta de esta consulta es, estas son de si usted está de acuerdo que lleven a cabo las acciones pertinentes con el apoyo del marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la injusticia y los derechos de las posibles víctimas. En esta información también se agrega para que el resultado de la consulta popular sea vinculante para las autoridades de la comunidad con la Constitución. Se requiere la participación de al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de las elecciones y las electores que participarán en esto. Bueno, y como sirve a usted confía en el Instituto Nacional Electoral, esto es una pregunta, en tener todos los funcionarios de casilla listos ese día. ¿Usted cree que pueda ser así? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué serán los mismos de las elecciones del 6 de junio en el caso de ser así? ¿Se elegirían a personas que hagan fila? O sea que posiblemente si usted va a ir a votar por el sí o por el no, pues de esa manera, de ahí mismo, si no hay funcionarios de casilla, pues yo creo que van a tener que prestar su servicio así. Por eso yo, a mi opinión en lo personal, créanme, la verdad, mucha gente se detendrá y no lo hará, no irá a votar. Sin embargo, están contando con la participación del 40% que se me hace muy difícil. Si en las elecciones pasadas no llegaron ni siquiera al 20%, créanme usted que será más difícil llegar aquí en San Emilio Colorado al 40% en una votación como esta. Sin embargo, pues ahí está, si usted en este momento nos está monitoreando, para este 1 de agosto y domingo se hará, se llevará a cabo esa consulta masiva. Son las 8 con 20 minutos. Deme una pausa y regresamos con mucha más información. Son las 8 con 20 minutos. 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 ¡Listo! Bueno, pues gracias por continuar aquí en Despierta a San Luis. En otra información está en cuestión de lo que es el campo. Está Fátima Rodríguez en transición de la Zagarpa hasta antes de recibir la invitación para presidir la comisión de transición del gobierno del estado que encabeza Alfonso Durazo Montaño. La sanicina trabaja en saber. En esta información el campo sanicino tendrá una muy importante vía de comunicación hacia el gobierno de Alfonso Durazo. Fátima Rodríguez Mendoza es una sanicina que ha sido nombrada coordinadora de la comisión de transición del próximo gobierno estatal en los sectores agricultura, ganadería y pesca. Y está perfilada para ocupar la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acualcultura en Zagarpa. La ingeniera que se fue a la capital del estado y continúa sus estudios de bachillerato y después de la agronomía en la Universidad de Sonora, esto es en el unizón, nunca perdió sus raíces porque siempre mantuvo contacto con los sanicinos. Declaró el agricultor Luis Asencio Cervantes Sandoval. Al término de la carrera la profesionista se incorporó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería del gobierno del estado y después se fue a la federal donde se encontraba al momento de ser invitada a encabezar la comisión de transición. Ella dijo que también el ingeniero agrónomo de este municipio ha sido el enlace natural entre las dependencias en las que ha estado y los campesinos del Valle de San Luis Río Colorado como sanicina y con raíces en el área hidráulica porque su padre fue encargado de operar el primer sistema de bombeo en el valle. Sobre todo siempre ha estado atenta a las necesidades de los campesinos de San Luis Río Colorado. Agregó el informante tomando como base lo anterior y la plena identificación que tiene con el sector agrícola de este municipio. Se advierte que los campesinos podrán ser privilegiados en el próximo gobierno estatal que tomará posesión el próximo día 13 del mes de septiembre hasta antes de recibir la invitación para presidir la comisión de transición del gobierno estatal que encabeza Alfonso Durazo Contaño. La salvicina se desempeñaba en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esto es en Sader, coordinando los programas sociales del campo. Principalmente terminó diciendo el campesino y profesionista en nuestro municipio. Pues por ahí en Zagarpa ya parece ser que se empiezan a dar los nombres de quienes ocuparán y quienes serán los representantes en el gobierno del estado. Ya se empieza a cocinar prácticamente la transición. En este caso pues Zagarpa podría contar con Estefa Fátima Rodríguez, una ya conocida ingeniera agrícola sobre todo. En otra información también del campo menciona ahí el conocido agricultor exhorta a Carlos Silva a las unidades entre los candidatos ante la gran afluencia de candidatos al comisariado y consejo de vigilancia dirigido de San Luis. Carlos Silva Calles los combinó a la unidad y a formar una sola planilla donde concurran los mejores hombres y mujeres que le tengan amor al núcleo y que no lo hagan por una nueva ambición política, sobre todo dentro de lo que es elegido San Luis. Sin mencionar nombres de los aspirantes quienes en su momento logró la reelección en dicho conglomerado manifestó que de la impresión que quienes buscan el cargo lo están haciendo con miras personales y no para ayudar al ejido. Y los compañeros como lo están haciendo el actual presidente, el dentista David Andame Rodríguez, quien por cierto ha tenido un pésimo desempeño como presidente elegido San Luis. A pesar de que dice que él no votó por el dentista, sí reconoce que ha trabajado muy bien y que eso quedará bien claro en la asamblea ejidal que habrá de celebrarse en el mes venidero, o sea, en el próximo mes de agosto. Pues ya hay también fijaos por ahí los nombramientos de quienes podrían encabezar la presidencia del ejido San Luis. Menciona también Carlos Silva Calle, presidente ejidal, ha repartido dinero a los compañeros. Expresa también que en la referida asamblea integrará un ejido unificado con una planilla o dos buscando la presidencia del mismo. Deja en claro que a la dirigencia del núcleo deben llegar personas que le tengan cariño y mucho deseo de luchar por el beneficio de todos. Lo anterior lo remarca porque va en las planillas conformadas que hay ejidatarios malos que tratan de apoderarse del control de San Luis o de ejidos, sobre todo por los beneficios personales que tienen ahí precisamente. Recordó que en los últimos años la unidad ha caracterizado a los ejidatarios de San Luis y que en esta ocasión no debe de ser la excepción. A quienes los mueve la corrupción y la ambición no deben de tener deseos de ocupar un cargo en el comisariado o en el consejo de vigilancia, concluyó el ejidatario Carlos Silva en su unidad mencionando que es preferente a los aspirantes que haya una unificación dentro del ejido San Luis. Son las 8 con 28 minutos, vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos con mucha más información. ¡Aquí sí sonamos diferente! ¡Aquí sí sonamos diferente! ¡La primera de todas y puras buenas! ¡Aquí sí sonamos diferente! 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 Gracias por continuar en Despierta San Luis. En otra información, la región noroeste será un lugar de oportunidades y crecimiento económico, afirma el gobernador electo Alfonso Durazo. Haremos en Sonora y en la región noroeste un lugar de oportunidades de inversión, oportunidades y crecimiento, aseguró Alfonso Durazo Montaño en su tira de trabajo por Estados Unidos. En Washington, el gobernador electo informó a través de sus redes sociales sobre su reunión con el embajador Esteban Montezuma Barragán y con el senador demócrata Ben Ray Lugan. Extraordinaria reunión con el embajador de México en Estados Unidos, con quien trabajaremos de la mano para la capacitación de oportunidades de inversión en el Estado. Agradezco su disposición y estoy seguro que haremos de la región binacional un lugar de oportunidades y crecimiento. En la reunión también nos acompañó el senador de Nuevo México, Ben Ray Lugan, a quien agradezco la disposición de fortalecer la relación entre su Estado y el Estado de Sonora, sobre todo. Durazo Montaño informó que la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Youngson, participará en el Consejo de Desarrollo Sostentable del Estado para promover la inversión en Sonora por parte de diferentes sectores y que en la experiencia ayude a facilitar las inversiones al Estado para llevar bienestar a las y a los sonorenses en general. Esa es la información dada a conocer, como le decía usted, oportunamente por el gobernador electo de Sonora, sobre todo. Y en otra información, recuerde antes de irme a la información, los invitamos a participar. Alma, tenemos mensajes por ahí. Así es, señor Gutiérrez, tenemos un reporte que nos hacen de la 20 de noviembre y 17 nos informa que ahí se ha ocasionado una zanja, un ojo, dicen que al subir los autos pues caen en él, en la zanja, en el ojo ese, y han tenido muchos problemas por los desperfectos que les han ocasionado y piden buena intervención de quien debe atender estos asuntos. Bueno, gracias, Alma, pues ahí está el llamado muy importante, Chaito, tú que nos estás monitoreando en estos momentos. Te pedimos ahí por aquel lado, en la 20 de noviembre, en la calle 17, para que no sigan en los fallos, sobre todo en los automóviles, que son peligrosas las zanjas o los óleos que se encuentran en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en la vía de circulación. Bueno, esto ante las posibles descomposturas de los vehículos al momento de caer en esos lugares. También nos envía un mensaje por aquí del texto la señora Irene N, nomás le puso Irene N para mencionarles que para cuándo las carreteras que van al Valle de San Luis Río Colorado. Yo vivo en el Monte Suma y aquí sigue todavía en pésimas condiciones. Ya ni nos gusta salir porque la verdad ya no podemos transitar por esas calles, están muy malas, carpeta asfáltica, hoyos y baches por donde quiera. Esto pues igual sigue provocando o provocará accidentes sin duda alguna, pero para cuándo es la pregunta que se hace, para cuándo el arreglo de estas carreteras. Pues créanme que después del 15 de septiembre otra cosa será. Esperemos y que inmediatamente tomando ya al gobernador en turno, en este caso Alfonso Durazo, le ponga atención sobre todo a esas carreteras que están en pésimas condiciones, que ya no sirven para circular. La verdad es una situación muy difícil que se da sobre todo allá en el Valle de San Luis Río Colorado y también en lo que es, nos menciona por acá desde Lagunita, donde nos están enviando José Chávez, nos está enviando un mensaje y nos dice de la misma manera. Las carreteras en pésimas condiciones, baches por donde quiera, no se puede transitar, no se puede circular. Desde que entras y llegas a Metronpea de Luis B. Sánchez, la carretera del 57, allí todo ese sector y todo ese lugar está en pésimas condiciones. Pues todos esos lugares seguirán así como le digo hasta llegar a septiembre, o sea que todavía esperar mucho tiempo para esa situación. Fíjese usted que quema la onda por ese lado por parte de los gobiernos que salen y pues que ya prácticamente no les importa en lo nada, en lo que va de esa situación que se presenta sobre todo en las distintas calles de aquí de nuestros municipios o carreteras, por de esa manera también llamarlo así precisamente. Y en otra información también que le voy a dar a conocer, en esta ocasión empresarios sanluisinos se alinean con el nuevo programa. En esta información del contador público Joel Torres aseguró que en empresas de San Luis no tendrán problemas con la entrada en vigor de la nueva ley. En información dada a conocer por el reportero Eloy Herrera, empresario de San Luis Río Colorado, han ajustado sus plantillas para cumplir con el proyecto de la ley denominada Autosurring Run, que está programada para iniciar su aplicación este domingo primero de agosto. Joel Torres, del despacho contable Torres y asociado, señaló que los miembros del consejo analizarán este día si permiten una prórroga de un mes para la aplicación de esta ley y a causa de que hay empresas en todo el país que no han completado la transición de su plantilla laboral. Así mismo, también y continuando con esta información, las declaraciones del contador público, a muchas empresas les han rechazado el proceso porque no cumplen con alguna formalidad. Así mismo, alguna declaración, por ejemplo, y si su constancia de obligaciones fiscales sale negativa, dijo, por ese motivo, los empleados a través del Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social solicitan el rastreo de un mes a la entrada en vigor de la ley que se lleva a cabo. Hay versiones de que otros piden un retraso de cinco o más días o más meses, sobre todo, con la intención de que la entrada en vigor de esta ley sea el primero de enero de 2022, expresó. Otras empresas que tenían toda una estructura jurídica, tenían otras empresas que se dedican al servicio especializado, se ven en la necesidad de hacer toda la transición, de hacer toda la contratación de nueva cuenta, haciendo el reconocimiento de sus derechos de sus trabajadores, agregó Torres Gutiérrez. Dejó claro que hay dos tipos de ese nuevo programa. Uno de ellos es el que contrata la mano de obras y dedica a la actividad de realizar. Otro es que es utilizado en la mano de obra y especializada para servicios que no corresponden a la actividad a la que se dedican, precisó el contador público. Puso como ejemplo que una empresa de cocina no puede contratar a cocineros a través del programa porque eso es lo que se dedica. Pero sí puede contratar sin ningún problema a elementos de seguridad pública para garantizar el orden, sobre todo. En las instalaciones destacó que en San Luis las empresas que contratan este programa nuevo lo hacen de forma legal. Esas no tendrán ningún problema. Unas cuantas necesitarán hacer ajustes en sus plantillas laborales que serán sustenadas ante que entre en vigor ese nuevo proyecto. El Congreso mexicano votará por permitir el retraso de un mes en la aplicación de la ley. Si consiguen un atraso en cinco meses sería un gran alivio para muchas empresas de nuestro país, dijo por último el ejecutivo del despacho contable Torres y asociados. Así lo comentó y así lo mencionó a muchas empresas. Les ha rechazado el nuevo programa porque no cumplen con alguna formalidad de este nuevo programa, como lo estaba mencionando Joel Torres. Son las 8 con 40 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con mucha más información. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. ¡Listo! Bueno, y en una información de carácter nacional busca Andrés Manuel López Obrador liberar a reos sin sentencia enfermos y torturados sobre todo serán analizados 94 mil reos del Fuero Común y Federal de las cárceles del país esto será en toda la República Mexicana el gobierno federal prepara un decreto para beneficiar con la libertad a reos con más de 10 años sin sentencia a personas de la tercera edad enfermos y torturados el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de ayer que el recurso establece la liberación de reos con más de 10 años privados de la libertad por delitos no graves sin sentencia y que pertenezcan al Fuero Federal de la misma forma agregó el mandatario nacional que se busca liberar adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles también del Fuero Federal que no hayan cometido delitos graves también el decreto beneficiaría a estudiantes mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén presos y que no hayan cometido delitos graves en este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado en el caso de enfermos se les va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes el plazo de liberación no va a ser mayor a 15 de septiembre recalcó López Obrador por último el beneficio de este decreto alcanzaría todo interno en cárceles federales que hayan sido torturados también y que comprueben mediante el protocolo de Estambul no creemos la tortura en México nadie merece ser torturado nadie entonces estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaría de Gobernación los vamos a elaborar la semana próxima para presentar y aplicarlo señaló el Presidente de la República agregó la importancia de tomar en cuenta que hay muchos detenidos reclusos internos que no tienen sentencia y que no es solo es del Fuego Federal también es del Fuego Común y es una mayoría en total la justicia como lo establecen los ordenamientos legales tiene que ser rápida expedida como va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia esto lo tiene que atender el Poder Judicial tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación los Tribunales Superiores de Justicia en los estados y el Poder Federal Subrayón López Obrador el mal funcionamiento de los poderes no solo es falta de recursos o del personal es ineficiencia burocratismo burocratismo corrupción y desatención al que no tienen para pagar un abogado que hay mucha gente que no tiene defensa porque las defensorías de oficio no están bien integradas ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal que debería de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente unirte que ya no solo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprobar su inocencia destacó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en las cifras 220.114 en la población total privada de la libertad 94.547 reos sin sentencia 43% están recluidos sin sentencia así están las cifras en todo lo que es en las distintas cárceles de la República Mexicana vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con mucha más información corta y volvemos la primera siempre está contigo la primera de todas y puras buenas tal vez pura amor la mejor ropa para toda la familia está en Ventas Lloris de Avenida Puebla y calle 34 visítanos y conoce la excelente variedad de prendas de estilo que tienes para dar más cada 100 niños en Ventas Lloris encuentras calidad al mejor precio abierto todos los días de 10 de la mañana a las 6 de la tarde Ventas Lloris de Avenida Puebla y calle 34 aquí en San Luis Sonora Estef es un otro Gracias por ver el video. 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 A unos 25 mil extranjeros entre emigrantes y visitantes de otros países. Quien han estado entre los grupos de edad que han ido inmunizándose en el territorio mexicano. Ante la cifra que nos da a conocer la evolución de casos confirmados hasta el momento son 28 mil 810 97. A lo que va a la alza en esta fecha sobre todo. Y le doy a conocer también los estados con mayores contagios que se mantienen en semáforo rojo. Sobre todo que es Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Jalisco, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. Es en semáforo naranja, o sea que en riesgo los que han sobrellevado esta situación y que tienen el bajo riesgo sin duda alguna son Sonora, Chihuahua, entre los otros estados que se colindan en toda la República Mexicana. Según las estadísticas, 82.4 millones de vacunas han llenado a México hasta el momento, 64.4 millones de dosis se han aplicado hasta el momento. También en la ocupación nacional hospitalaria está ahorita en el 44 por ciento, casi a la mitad de la ocupación hospitalaria. En estas cifras, en estos números que nos dan a conocer también oportunamente sobre lo que ocurre. Bueno, y en el deporte nacional, el día de ayer de último minuto, México vence a Canadá. Esto es en la Copa de Oro, en la cuarto de final, en semifinales, para llegar a la gran final. En lo que fue el último minuto, les decía usted, la selección superada a Canadá, pero deja muchas dudas de cara al duelo por el título del setamen siguiente. Será contra Estados Unidos, quien venció el día de ayer sufriendo a Estados Unidos por avanzar a la final. Sin embargo, como sufrió Estados Unidos, un huracán calor por parte de lo que es Qatar, el país árabe, que está participando también en esta Copa Oro. Así, en esa información. Vamos a ir a una pausa y regresamos con toda la información de Corte Policiático. Corte y volvemos. Corte y volvemos. Corte y volvemos. Corte y volvemos. ¡Listo! Ya regresamos con mucha más información. Aquí, con todo lo de Corte Policiático que se registró, principalmente, les decía, este fin de... Casi para entrar al fin de semana. Bueno, y en la información de Corte Policiático, investigan en Sonora y en Baja California, caso del cobijado hallado en el tren. La violenta muerte de Eduardo Alonso, quien desapareció de Chulavista II, es investigado en Sonora y en Baja California. Según médicos legistas, el joven sufrió traumatismo cráneo senfálico y cervical. Ahora, el caso de Eduardo Alonso, de 22 años de edad, quien el viernes de la semana pasada fue desaparecido de un domicilio del fraccionamiento Chulavista II al oriente de la ciudad y hallado muerto por la tarde del mismo día por las autoridades en el tren de elegido Irapuato, al norte de Valle de Mexicali, envuelto en una cobija. Es investigado por la Policía Ministerial de Baja California, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora, según el reporte que se tiene hasta estos momentos. En esta ciudad, la denuncia de desaparición fue presentada por familiares sin saber del momento que ya había sido encontrado la tarde del viernes, pero circunstancialmente tuvieron conocimiento de que el cuerpo estaba en el Servicio Médico Forense de Mexicali, Baja California. Todos los datos coincidían, camiseta negra con letras blancas y pants con camografe tipo militar. La investigación, autoridades de Baja California y Sonora investigan el caso del joven de Chulavista II hallado sin vida dentro de un tren en el Valle de Mexicali, así lo reportan las autoridades correspondientes. Los familiares únicamente comentaron que entre las 3.34 horas del viernes, el joven subió a un vehículo tras ser llamado por los ocupantes y ya no lo volvieron a ver. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal recibieron la orden de investigación sobre la desaparición despedida por la Fiscalía, por lo que el ahora trabajan de manera coordinada en el apoyo con la Policía Ministerial de Baja California con el fin de identificar y localizar a los responsables del homicidio. Todo coincidió cuando la denuncia de Estravío se citó que Eduardo Alonso tenía un tatuaje grande del lado izquierdo del cuello con el texto Tania en letras negras que era de compresión delgada y como de 1.65 metros. De tez morena, ceja poblada y cabello corto negro vestía la última vez que fue visto una camiseta negra con letras blancas, pants de camugrafe tipo militar y tenis negro según la investigación que se tiene hasta ese momento. En otra información también del corte policial que le doy a conocer, aparatoso choque de auto contra un árbol, el exceso de velocidad, no se reportaron personas lesionadas a pesar de que el vehículo quedó en la averiado según el reporte que se tiene hasta este momento. En la información dada a conocer, la noche del miércoles en la avenida Sonora y la calle 16 de la colonia Jalisco, un automóvil Chevrolet 2013 que transitaba con exceso de velocidad, terminó estrellándose contra el enorme árbol yucateco de un domicilio particular. A causa de que en el sistema de emergencias 911 se recibiera varias llamadas en torno al tremendo choque, rápidamente acudieron los elementos de la Policía y Tránsito Municipal del sector asignado, enterados porque el conductor Josué Emanuel, de 36 años de edad, que no sufrió afortunadamente lesiones, dijo no saber cómo perdió el control del automóvil. Así mismo y continuando con esta información, con base en evidencias, los agentes establecieron que el impacto contra el objeto fijo ocurrió cuando transitaba sobre la avenida Sonora al poniente, cruzando la calle 17, perdió el control del volante, lo que la unidad Chevrolet se impactó contra el mismo árbol. Como le repito, afortunadamente no hubo personas lesionadas en este accidente ocurrido, precisamente allá al sur de la ciudad. Y en otra información también de porte policial, vándalos prenden fuego a un árbol. Al encender un montículo de basura en un predio baldío totalmente abandonado cerca de varias viviendas, causando fuerte contaminación principalmente, pero el riesgo de que las viviendas que se encontraban continuamente al inicio del fuego se incendiaran, por lo cual inmediatamente reportaron los hechos a lo que es el sistema de emergencia 911. Acudieron primero que nada elementos de la policía municipal, quienes confirmaron que efectivamente se trataba de un incendio grande y ponía en riesgo las viviendas que se encontraban continuamente. Al llegar los bomberos, como se les dice cariñosamente, los traga humos, en una rápida reacción lograron controlar el siniestro sin o evitar que hubiera daños en los otros domicilios que se encontraban a mi costado. En otra nota también que le doy a conocer, de corte policiaco aseguran armas tras un reporte de una balacera. Moradores de un domicilio fueron convencidos en entregar al ser aseguradas las evidencias. Fue a las 23 a las 21 con 35 horas del miércoles. Hubo una fuerte movilización policiaca de elementos municipales y elementos de la Guardia Nacional. Fue en un predio de la avenida Nayarit entre las calles 38 y 39 de la colonia Campestre, donde hacían los vecinos reportes con disparos de arma de fuego, donde los moradores ante evidencias fueron convencidos de entregar una pistola. Al parecer 22. El reporte de disparos ingresó al sistema del C5 a las 21.38 horas. Para de esa manera solamente fue asegurada el arma. No hubo personas detenidas, según la información que se tiene dada a conocer por el Departamento de Seguridad Pública Municipal. Desaparece el mecánico desempleado de casa. Desde el lunes su esposa se dio cuenta que no estaban en inmueble. Ignoran hacia dónde se fue. Los familiares de Alejandro Miguel Ley Barríos, de 26 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía en general para tratar de localizarlo, ya que desde la tarde del lunes desconocen su paradero. Como a las 15 horas de ese día, su esposa Alejandra llegó al predio del Calle Juan Nuevo León y la Calle Soto y no encontró a su esposo. Sabe que actualmente buscaba trabajo de mecánico. Cualquier información sobre su paradero usted puede comunicarse al teléfono 653-160-0632. Alejandro Miguel es de compresión robusta, como de 1.89 metros de estatura, aunque es de tez blanca, está muy quemado por el sol. Tiene el tatuaje de la Santa Muerte en un costado derecho, según la información que da a conocer la esposa del mismo, quien lo está buscando desesperadamente. Son las 9, hasta aquí la información por su atención, muchas gracias. Se despide de ustedes, Jesús Gutiérrez, les dice hasta la próxima, que pase un excelente fin de semana y un excelente viernes. Gracias y pásenla bien, que pase muy, pero muy buen día viernes. Hasta la próxima. Gracias.